Claro, y ahí, no sé, iría a preguntar muchachos, pero acabo de entrar al perímetro de seguridad. Claro, claro. Ahí con la barrera, papá. Mira, y justo más encima, viene llegando ahora el alcalde Carter, va a empezar la pauta, entonces, algo fue ahí. ¿Por qué está el alcalde Carter en la moneda? Viene el alcalde Carter ahora, según el anuncio de pauta que se hizo, viene con el gobernador de la Araucanía. No sabemos todavía cuál es la medida que va a presentar, y viene ahora junto, y viene justo ahora entrando, allá está el gobernador de la Araucanía con el alcalde Carter, que van a ingresar acá a la moneda. Están todos los medios aquí también esperando para ver de qué se va a tratar la pauta que van a tener hoy día. ¿Cuáles van a ser los anuncios que van a hacer y qué anuncios le van a entregar, me imagino, al presidente? Que por algo así debe ser la llegada, tanto del gobernador como del alcalde, acá a la moneda. Por lo que tengo entendido, ellos vienen justamente a dejar una propuesta. La pregunta es, ¿tienen conceptada una cita con alguien? ¿Le van a entregar esta propuesta a alguien determinado? ¿O la van a dejar ahí como en la oficina de partes? No sé cuál va a ser el sistema. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver ahora cuando se instale acá el alcalde, lo más seguro es que el punto de prensa se haga ahora mismo, y vamos a ver entonces de qué se trata el anuncio, viene junto con el gobernador, para consultarles de qué se trata, si es que los van a recibir o no, si es que vienen con algún tipo de invitación, cuál es entonces la situación por la cual vienen, invitados o no, si van a ser recibidos por el presidente, si le van a entregar, y ahí están presentando de qué se trata la propuesta que van a entregar ahora y cuáles serían los alcances de esta propuesta, si es que los van a recibir o no, si es que la van a dejar en la oficina de partes o no. Entonces, por eso, vamos a esperar ahora para ver cuál va a ser la situación acá y qué es lo que nos puede contar tanto el gobernador como el alcalde de Cárter. Bueno, estamos viendo, Luchito, vamos a ver. La incógnita es quién los va a recibir, dónde los van a recibir, van a dejar esto en la sala de partes, hay alguna reunión concertada. Ahí estamos, tú no tienes antecedentes más finos de esos detalles. Todavía no tenemos más antecedentes, entonces por eso se va a armar ahora el punto de prensa. Ustedes lo ven que están corriendo los muchachos, instalándose, Don Coto de prensa instalando ahí el micrófono, el pedestal tiene todo listo. Bueno, claro, entonces por eso estamos esperando a que todos se vayan instalando para tener ya mayores detalles, claro, de qué es lo que se trata. Cuidado, están los cables todavía por aquí, entonces ahora vamos a escucharlos un poco. No sé cuál de los va a comenzar, si el alcalde o el gobernador. El gobernador va a comenzar entonces, nos van a contar un poquito de qué se trata. Bueno, hola, muy buenos días. El día de hoy, junto al alcalde Rodolfo Cárter, hemos venido a entregar una propuesta al presidente Boris referente al tema más importante que tiene nuestro país hoy día, y principalmente como representantes de la ciudadanía, qué es el tema de la seguridad. Esta propuesta lo que busca es la generación de un escuadrón de policías diferentes, ¿cierto? Donde tengamos los mejores carabineros, los mejores PDI, las mejores personas de fuerzas armadas, para poder generar un escuadrón que sea conjunto y que pueda enfrentar los dolores más grandes que tiene hoy día la ciudadanía en nuestro país, que son el terrorismo, que es el narcotráfico, que es el crimen organizado, y para lo cual necesitamos acciones que sean distintas. Si bien entendemos que hay procesos que son legislativos, que están en el Parlamento, que son las leyes que necesitamos para poder enfrentar esta situación, necesitamos temas que sean operativos. Esto no es una idea que solamente se nos ocurrió acá, sino que es algo que logró, por ejemplo, terminar con el narcotráfico y Pablo Escobar en Colombia, que fue un grupo que se formó para combatir la ETA en España, que es el mismo equipo SWAT que hay en Estados Unidos. O sea, lo que queremos es profesionalizar también esto, porque entendemos que cuando le entregamos seguridad a la ciudadanía, por un lado, estamos entregando calidad de vida, que es lo más importante, por otra parte, en la zona sur, como es la que me toca representar a mí, que es la región de la Araucanía, lo que vivimos en el terrorismo día a día, que acecha a nuestro mundo rural, a nuestros agricultores, a la gente que transita por las calles de la región, donde hay terrorismo, donde hay narcotráfico, debe enfrentarse de una manera distinta. Hoy día no estamos siendo efectivos con la forma en la cual se está enfrentando esto, y por eso queremos que el presidente Boric tome esta propuesta, la haga suya y obviamente la pueda avanzar en esa línea. No podemos seguir arrodillados como sociedad ante el enemigo más duro que tenemos hoy día y más fuerte, que es el terrorismo, que es el narcotráfico y que sigue maltratando a los ciudadanos de nuestra patria. Y por eso, en este trabajo conjunto, nos hemos unido junto al alcalde Carter para poder traer esta propuesta desde la Araucanía, obviamente, y obviamente los dolores que tiene la ciudadanía en general. Estamos sumamente conscientes que el dolor más grande que tiene hoy día nuestro país es la crisis de seguridad en la cual estamos inmersos. Y por eso, quienes somos las autoridades electas, tanto a nivel regional como comunal, debemos preocuparnos de ello y también hacer una invitación al resto de los gobernadores, al resto de los alcaldes, a los parlamentarios, a nuestros consejeros regionales, que son importantísimos en este tema, a los concejales, a que se suman. Esto es algo transversal y lo que buscamos es que se entienda que tenemos que enfrentar este dolor de una forma distinta. A partir de la invitación del gobernador Luciano Ríos de la Araucanía, nos pusimos a trabajar en algo distinto. ¿Qué le ocurrió la semana pasada con el crimen atroz de la suboficial Olivares? Ocurrió que se enfrentaron a delincuentes que tenían más entrenamiento, mejores armas, mejores disposiciones y los carabineros terminaron arrinconados. Es lo que nos estamos acostumbrando que ocurra en todos lados. Se expone a nuestras policías a fuerzas de combate que tienen un entrenamiento mucho mayor, tienen armas mucho más sofisticadas y por tanto estamos perdiendo no solamente la batalla, estamos perdiendo a nuestros carabineros, a nuestras policías. Hace mucho rato que venimos planteando la necesidad urgente de modernizar a la policía en equipamiento. Hace mucho rato que venimos diciendo al entrenamiento. Todo el mundo sabe hoy que los carabineros entrenan una vez al año. Disparan entre 8 y 20 tiros. Y los delincuentes entrenan todos los días porque ejercen su profesión ilegal. Los delincuentes además portan armas mucho más complejas, de más alcance y de mayor cantidad de balas. Por eso para enfrentar a estos grupos tan sofisticados en terrorismo, en crimen organizado y en narcotráfico se requiere algo completamente distinto. Una fuerza especial, un batallón de policía militarizada que sea compuesto en primera instancia por miembros en comisión de servicio de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea y bajo mando de carabineros. De modo tal que esta fuerza policial militarizada siempre dependa de carabineros y a su vez del Ministerio del Interior. Lo decimos claramente porque no se trata de hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y al delito, sino que aprovechar las capacidades que hoy día tienen los equipos de elite de las Fuerzas Armadas para que a su vez formen esta nueva fuerza de elite de carabineros de Chile con un poder de fuego abrumador. No nos perdamos ni un minuto. Hoy día se está discutiendo en el Senado si acaso esta es una ley de gatillo fácil o no es de gatillo fácil. Y lo único cierto es que los delincuentes tienen el gatillo fácil. Necesitamos una policía que intimide al delito por su capacidad de fuego, por su entrenamiento, por la capacidad de sus personas, de los integrantes. Por eso, el escuadrón de policía militar que venimos a proponer lo que busca responder hoy día es que estamos perdiendo la calle. Estamos mandando al choque a policías que no tienen el entrenamiento y no tienen el equipamiento. En circunstancias que tenemos dentro de las Fuerzas Armadas personas altamente entrenadas, paracaidistas, comandos, personas que tienen entrenamiento para poder derrotar a estas fuerzas de elite que vienen desde el extranjero o que están dentro de nuestro país, que nutren al narcotráfico, que nutren al terrorismo en la Araucanía y que a través del crimen organizado hoy día no están ganando la pelea. Es fundamental explicar que proponemos entre 400 y 600 integrantes en una primera etapa. Y como en Chile no existe esta Fuerza de Elite, necesariamente vamos a tener que pedir la colaboración a través de comisión de servicio de miembros de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea, que serán... Bueno, es parte de la... Así es, parte de la pauta entonces del alcalde Carter con el gobernador de la Araucanía presentando en este escrito una propuesta al presidente de la República. El escuadrón contra el crimen organizado. Cambiamos de tema a las 8 con 28 minutos porque ayer nos impactó, ¿no es cierto?, un móvil en vivo que estábamos haciendo en una fiscalización, en un desalojo de un Cité ocupado por 10 familias que estaban viviendo en condiciones realmente infrumanas. Hicimos una radiografía precisamente de estas casas, de estos Cité, cómo están viviendo algunos migrantes en el centro de Santiago. Vamos a ver la nota y volvemos a comentar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!